Hola amigos de Youtube, soy Becho y aquí les traigo este nuevo video de este juego que se llama Waterwolf Tycoon, creo Perdonen si mi inglés no es muy bueno, pero bueno, que se trata más o menos de comer y poder sobrevivir, veamos Ok, que nadie escape Y bueno, ya había grabado un video de esto, pero por alguna razón no se grabó el audio, así que bueno, lo estoy grabando de vuelta Vamos a escondernos, no, escóndete Veamos que pasa, ok, ninguno Ok, está bien, vamos a la siguiente noche, ninguno de este tío escapó Voyamos a... ok, aquí hay un fotógrafo Vamos a comernos No, no voy a eso Ok, parece que ya no hay nadie Bueno You are dead, un patat fit No entiendo muy bien que es eso Ok Veamos, vamos a esperar A ver si se acerca ese fotógrafo Ok Vamos a comernos a los fotógrafos primero Y vamos a comernos a estos de por acá Vamos, ya no hay nadie No Parece que no Ocultarse o no ocultarse, esa es la cuestión Veamos Vamos a ver Que se acercan un poco más Parece que ahora no hay fotógrafos Ok, bueno Y en hizo la masacre, así que vayamos Por todos Uop No Se me salió de la pantalla esa Vamos con este Y parece que ya no hay nadie Vamos a ocultarnos entonces Y vamos a esperar la siguiente noche Ok Vamos a ver Ok En la En el video pasado me morí de hambre Por no salir La verdad es que yo no sabía que te puedes morir de hambre Pero yo creo que ya tengo una Una estrategia Para este video Y bueno Voy a esperarme a aplicarla A ver hasta donde Pues a ver si la 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 tengo que aplicar o no Veamos Un omni Es en serio Un omni No jodas Ok Hay que comernos a todos Para evitar que los testigos se escapen Y que le cuenten Al mundo la verdad De que acá Ahí vive Acá vive un zombie Un zombie Perdón Que anda conmigo Un lobo Vamos a ocultarnos Me parece que se escaparon como dos o tres testigos Ok Cuatro Bien Vamos a A ver Me parece que aquí es en la noche en la que ya aparecen muchos fotógrafos No Ok Vamos a matar entonces a este fotógrafo Ok Aquí hay uno Hay que matarlo para que no tome foto Y que no se termine el juego tan rápido Vamos a ver Vamos a ir por uno por uno Uop Vamos a matar a este Y vamos a ocultarnos Ahí se ven nuestras grandes orejas Veamos Ok Unos cuantos fotógrafos de este lado De este lado también Muy bien Más o menos Ok Primero los fotógrafos Para que no le Ah 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 Hay que acabar con todos Ah Ok Que ya no hay nadie La verdad es que el juego está entretenido Si se lo pueden descargar Descárguenselo Que no pesa casi nada el juego Veamos ahora Ok Aquí es Este nivel está medio difícil Porque hay un montón de fotógrafos Entonces hay que acabar primero con los fotógrafos Y no Se me va uno Se me va uno Se me va uno Ah No Ah Ah No Ah Se me fueron Ok Veamos Creo que ya superé mi récord Ok Ok Adiós mundo cruel Veamos Ah Ocultate Ocultate Me mataron Si Me mataron Pero bueno Se me quedó oculto Me moría de hambre Así que bueno Eso ha sido todo Espero que el video les haya gustado Si es así Suscribanse Comenten Den me gusta Y nos vemos en el próximo video Hasta luego